hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo como pueden estar viendo les traigo el unboxing de el tarjetero de apple este ya cuenta con mac safe aquí se logra ver y vamos a estar viendo cuánto es que dura es de piel claro entonces la piel se va desgastando se va agarrando sudor y se va pelando entonces vamos a ver qué tan duradera es porque el precio es de unos 1200 a 1500 pesos no recuerdo bien les voy a estar dejando el precio por aquí pero la verdad es que no es barata entonces pues si en un mes dos meses ya está completamente mal pues no tiene caso comprarla porque en este caso te compras una un tarjetero normal o una cartera pero pues luego la ventaja de esto es que lo puedes traer pegada a tu iphone claro también debe ser compatible con mac safe tu iphone por si queda la duda pero bueno aquí está vamos a abrirla y es en este color piel café o sea bueno así si es tono este tono creo que muy tradicional de apple y como pueden ver aquí se desliza trae este se puede decir pues no sé protector o para que no se deforme vaya el tarjetero y éste tiene una capacidad de hasta tres tarjetas entonces pues puedes meter una identificación si conduces puedes llevar ahí tu licencia en lugar de tu identificación tu ine aquí en méxico una tarjeta de débito y una tarjeta si tienes de crédito pues pues eso solamente tres entonces si tú eres de las personas que pues no trae una cartera así de gruesa con muchos tickets yo creo que ésta va a ser una muy buena solución a mí sí me gusta y yo voy a pretender pues solamente traer tres cosas les digo poder lo máximo que entra o dos si se puede dos pues mucho mejor y aquí la tenemos como pueden ver los bordes o sea de sus acabados son excelentes las costuras aquí a ver si se alcanza ahí está las costuras todo todo no además de que ésta sí sé que hay de tu iphone vamos a ponerla para que pues vayan viendo cómo es que queda vean si la colocamos al iphone se pega automáticamente ahí se escucha un clic y aquí ya la reconoce vean cartera yo ahorita no la tengo configurada pero bueno si la configuramos le damos en continuar y ahí ya está en agregar a encontrar le ponemos en agregar continuar conectando y de esta manera a la hora de que esta cartera se oeste tarjetero más bien no es cartera de ese tarjetero se separe de tu iphone te va a mostrar la última ubicación vaya donde se separó y después podrás encontrarla pues en buscar mi iphone vamos a dar a quién listo y así es como supongamos vas caminando la sacas de tu teléfono y se despega aunque el imán es bastante fuerte primero te da una vibración el iphone de que ésta se separó o sea si de por sí te da una vibración cuando la conectas cuando se despega te da una vibración de que vaya pues se separó tu tarjetero entonces si sientes esa vibración quiere decir que revises bien o sea si no se cayó hace unos tres cuatro pasos que diste o solamente se separó en tu en tu bolsa de tu pantalón y fue todo no entonces les digo esta es la ventaja que tiene este tarjetero y el imán es bastante fuerte o sea vean si yo lo agito es con fuerza y no se separa o sea tengo que agregarle una fuerza para que se separe vean se pega da un ruido de que ya está conectada y al momento que se separa una vibración entonces pues bueno voy a estar extrayendo el vídeo de pues en un mes cuánto es que se hizo fea esto la voy a utilizar diario igual es el protector entonces les voy a traer un vídeo de vale la pena o no vale la pena este tarjetero vale la pena mejor comprar uno de 300 400 pesos en amazon o también hay otras marcas como espiguen no sé otras marcas que también sacaron sus tarjeteros de tela de plástico y esos puede que duren más vaya porque este es de piel pero si así es como queda en el iphone a ver voy a quitarle el case a ver si tiene más fuerza aunque se supone que el mat safe lo que hace en este caso en el protector de piel es que sea igual como si lo estuvieras poniendo directo en el iphone y aquí está b ahí se conectó bien ya dio el sonido ahí ya se conectó y también lo intentamos separar y la verdad es que no se queda ahí hasta que yo aplico una fuerza vean hasta que yo pico aplicó una fuerza es cuando se separa yo creo que su imán si es muy bueno vean la combinación que da el iphone en este color negro o un poco gris también y este tarjetero en color marrón queda espectacular se ve muy elegante te puedes decir a una boda unos 15 años algo así una fiesta formal de esta manera lleva solamente dos tres tarjetas bueno una identificación y dos tarjetas y te vas con tu iphone así y se ve muy elegante y bueno y si les gustó este vídeo no se olviden suscribirse comentar activar la campanita y si lo pueden compartir se los agradecería bastante y nos estaremos viendo en un próximo vídeo hasta la próxima